Ya te había dicho que no soy tu bebé, pero son las malas que se me quieren morir Uh, how do I feel? Addicción a lo mío, tabucal, bacal, pero yo soy frío Uh, how do I feel? Addicción a lo mío, tabucal, bacal, pero yo soy frío Uh, how do I feel? Addicción a lo mío, tabucal, bacal, pero yo soy frío Uh, how do I feel? Addicción a lo mío, tabucal, bacal, pero yo soy frío